El gran amor de mi vida Si fuera de mi Yo que tan seguro estaba de que me quería Que siempre estaríamos juntos Que en verdad me amaba Tal vez mi único error fue adorarla tanto O el no poder brindarle lo que ella merece Sin ella No podré seguir siendo el mismo que antes Será Y ha dejado un gran vacío Se llevó mi mundo Con ella Con ella Sin ella Me derrumbo y de nuevo me siento tan solo Es que no puedo percibir así Como así de algo Que un día Yo sentí tan mío Después de haber reído y llorado juntos De haber ido por la vida desafiando el mundo Dicen que todo mi amor siempre ha sido en bando Que no se puede amar si nunca he llorado Ahora solo me dicen que será más fácil Olvidarse de mi que volver a quererme Sin ella no podré seguir siendo el mismo Ya te será, me ha dejado un gran vacío Se llevó mi mundo con ella, con ella Sin ella me derrumbo y de nuevo me siento tan solo Es que no puedo percibir así, como así de algo Que un día yo sentí tan mío Sin ella muero Amor, amor, amor Sin ella no podré seguir siendo el mismo que antes era Me ha dejado un gran vacío Se llevó mi mundo con ella Con ella Con ella Sin ella no podré seguir siendo el mismo que antes era Sin ella no podré seguir siendo el mismo que antes era